Yo no quisiera acordarme de esta triste noche Aunque vestida de luces fue para mi oscura He quedado sin pasado y sin ilusiones Porque todo lo perdí esa noche de luna Ella es muy noble, tierna y muy pura, la dueña mía Y se sentía de mí orgullosa hasta que un día Malas personas la aconsejaron, la convencieron Que me dejara porque conmigo perdía su tiempo La gente es así que verte feliz les duele Tú te llevas, tú te llevas lo mejor de mí Yo me quedo, me quedo con lo mejor de ti Pero estoy seguro que el tiempo nos vuelve a encontrar Tú te llevas, tú te llevas lo mejor de mí Yo me quedo, me quedo con lo mejor de ti Creen que porque entre nosotros pusieron distancias Van a lograr que te olvide eso se imaginan No pueden borrar la historia de este amor del alma No ni siquiera descuente el final de mi vida En una hoja del almanaque de amor eterno Está grabado, está grabado, está grabado este cariño Y es por eso, que lo que hagan para apartarme de ella es en vano Estando cerca o estando lejos igual la amo La gente es así que verte feliz les duele Tú te llevas, tú te llevas lo mejor de mí Yo me quedo, me quedo con lo mejor de ti Pero estoy seguro que el tiempo nos vuelve a encontrar Tú te llevas, tú te llevas lo mejor de mí Yo me quedo, me quedo con lo mejor de ti Tú te llevas, tú te llevas lo mejor de mí Yo me quedo, me quedo con lo mejor de ti Tú te llevas, tú te llevas lo mejor de mí Yo me quedo, me quedo con lo mejor de ti